hospedaje puerto victoria pesca embarcado acá estamos tratando de sacar una boga pelea mucho el bicho acá estamos en la laguna del pescado un lugar exquisito para poder venir a pescar en familia acá está muy peleadora la boguita linda boga vamos a tratar de sacarla ahí la estamos trabajando un poquito para que se canse el bicho muy peleador el bicho muy bueno muy buena la boga que boguita esto para hospedaje puerto victoria vengan a pescar realmente vale la pena en este momento está habiendo muy buen pique los esperamos www hospedaje puerto victoria punto es punto tl acá está la pescadora mi mujer gracias